Vecinos de la colonia Ilusión en Tuxtla Gutiérrez sufrieron afectaciones derivadas de las lluvias de la tarde del día domingo 19 de junio en la capital chiapaneca, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes debido a que este problema sucede año con año. Con la desgracia de todos los años, y no solamente de este, y esto es obra, por ejemplo, el seder en fluvial es una porquería que no sirve para nada. Es, ahora sí, me voy a meter en política, es la herencia de los pinches políticos pasados, que hacían todo a la carrera, todo lo malo, lo hacían mal, y ahí está la consecuencia. Dentro del agua. Toda la noche llovía y quedamos sin nada. ¿Qué tanto padece? A la casa está adentro. La verdad se fueron muchas cosas que ya las tiré en la basura, porque ya no, ya no, y lo lavamos para qué, ya no sirve. Mira ustedes en el repisita, que era abajo, lo que es una mesita, todo hace otro. Digamos, sé que le puedo rescatar. Las y los vecinos acusan que este problema es debido también a las rejas de las instalaciones de la cercana Universidad Salazar, ya que debido a ellas se forma una especie de tapón con la basura y escombros que no dejan fluir el agua pluvial. Sí, no, el agua, supuestamente por lo de la Salazar, colocaron lo que son rejas y ya no permitió el paso de basura y todo eso, y es lo que hizo que se inundara todo acá. Mi casa, pues, pérdida total, la verdad. Estamos esperando ahorita dar algún apoyo y todo para el municipio o algo. Ya nos vemos inundado ya, precisamente ya hasta nos hemos acostumbrado, pero no para tanto, porque ahora sí es agero, pero eso es culpa de aquí de los Salazar, sí, porque ellos saben, no levantan su compuerta, y luego para el colmo, si llegó tal magnitud, fue porque la cafetería de la Salazar, sus mesas los arrastró, y eso fue que tapó el cauce del río. Y pues es de todos los años. Otra cosa, esta menita escuela Salazar, nos inundamos porque nunca había llegado a este nivel el agua, ahora sí, porque las mesas del restaurante de la Salazar taponearon la reja, que es donde fluía normalmente el agua, obvio, sí. Taparon, ¿cómo se dice? Cuarto esa fluidez del agua. Sí, es un dique, digamos. Se nos vino a nosotros, además aquí también, esta reja que está, que es el primer saliente del agua, dijéramos, se taponeó. Muchas de estas personas tuvieron graves afectaciones debido a que el agua en esta ocasión alcanzó un nivel nunca antes registrado. Vecinos afirman que el agua alcanzó más del metro y medio de altura. Sube, 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 miren. Hasta ahí llegó el agua. Hasta ahí llegó el agua. Tuvimos que dormir en el techo, otra, mi familia, mis dos hijos, abuelo, mi amigo, mi abuelita. Porque, este, ¿cómo no vamos a dormir acá? Y todavía no falta el inquieto. Y les digo, está duro pues, porque hay que sacarlo todo el polvaladio, el piel, el agua. Vamos allá al barrio, es un desastre. Y pues sí. Asimismo, comentan que se quedaron sin luz y que tuvieron que pasar la noche con el miedo de que subiera más el nivel del agua. Lo bueno que se fue la luz, a la hora del instante de que ya empezó a entrar, se fue la luz y pues eso fue lo que, porque sí tuvimos que subirnos en la parte de arriba de alguna mesa o algo, porque sí corríamos riesgo de algo que se electrocutara. Más que nada, pues igual los vecinos y todo, pérdida total creo yo. Esperan la pronta atención de las autoridades y dependencias, debido a que han hecho denuncias sin recibir respuesta alguna. Viven con el miedo de que con las lluvias nuevamente sufran otra inundación. Y nunca arreglan ese problema. Entonces yo lo que quiero es que eso se arregle o se tire de una vez, que se tire de una vez, porque al año que viene otra vez lo mismo. O en este mismo año no va a pasar que otra vez no va a pasar los mismos. Y pues yo no quiero eso. Yo soy solita, vivo solita. Ayer hablé llorando, hablé al 911. ¿Y qué me dijeron? Nada más me dijeron que me calmara, que acá, que allá, pero nunca vinieron a Astoria. Queremos que haya solución, que nos estén, como dicen, endulzando nada más así. Yo lo que quiero es solución. O que tiren eso, o que a ver qué pasa. Pero yo ya no quiero vivir así. Con imágenes de Christopher Canter, Erich Andomín, Alerta Chiapas.